Para proteger la integridad física de transportistas, la Diputación Permanente del Congreso del Estado votó a favor el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsidere que la carta porte vaya anexada a los bienes o servicios que se trasladan. El legislador Francisco Javier Garza de Cos resaltó que a petición de transportistas de todo el estado de Tamaulipas, así como de la Canacar y Conatram, entre otras, que se dedican al transporte de carga, le solicitaron su intervención ante el gobierno federal para lograr el objetivo mencionado, ya que se pone en riesgo la vida de los operadores. Durante el análisis de la propuesta, que fue avalada este mismo día por las y los diputados locales, mencionó que el simple hecho de que la carta porte forme parte de la carga que se transporta es de mucho peligro para la vida de los operadores, ya que las carreteras del territorio nacional carecen de la más elemental seguridad. Garza de Cos precisó que las multas por la no emisión del citado complemento son sumamente altas, al grado que de faltar alguno de los casi 100 datos que debe contener, el costo puede exceder el ingreso total del transportista por el servicio prestado, ya que van desde $17.020 hasta $93.330 para personas morales, y lo que es peor, hasta la clausura preventiva del establecimiento. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.